¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy estamos de nuevo en el 100 Baby Challenge y empezamos fuerte porque nos ha enviado un mensaje, bueno nos ha llamado Paolo Roca para decirnos Eh Mara, soy yo, Paolo, ¿quieres que tengamos una cita en el acantilado isleño acantilado? Así que evidentemente le voy a decir que sí porque os tengo que contar cositas que han pasado con Mara, o mejor dicho que no han pasado. Ya hemos llegado, va a parar el tiempo, os voy a contar cosas y además estamos de cita y no queremos que esto se estropee. Antes de nada chicos, le voy a quitar esta ropa Mara, es que what the fuck me explicas este atuendo, es que no estoy entendiendo esos zapatos, mira estos zapatos. ¿Qué le ocurre? Con los calcetines y los leggings debajo y luego 35 pulseras, esto de vampira, las pestañas pugueadas con la pulsera. Hostia, yo cada día entiendo menos los atuendos del trabajo, ¿a vosotros os pasa? ¿Esto es un bug? Porque me parece una puta vergüenza que vaya sin por la calle la verdad. Vamos a ver, vamos a quitarle esto, socorro. Vale, ya está como siempre. Vale chicos, os vengo a contar que Mara, ¿os acordáis que en el capítulo pasado estuvo haciendo yiguiñiqui con Torne? Porque, pues al final no hubo bebé, así que todavía no hay. Entonces, vamos a quedar aquí con el Paolo, porque nos ha llamado y vamos a darle un beso, porque sí, vamos a darle un beso. ¿Tuvimos ya hijos con Paolo? ¿Por qué no me acuerdo? Vamos a mirar su perfil del sí. Uh, que se lo come, es que me encanta. Abrí perfil del sí. Tortolitos, prometido, no sé qué perfil... Percibido como prometido. Vale, yo creo que no tenemos babies con él, ¿no? Madre mía, bajo la lluvia y todo, qué bonito. Vamos a besar bajo la lluvia, si es que ya lo tenemos enamorado. Si es que ya le tenemos enamorado. Esta cita no hace más que mejorar, lo sé. Dale. Ay, con la lluvia de fondo y el arbusto en el que vamos a tener al bebé. Pon, 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 pon. No sé si lo habéis un poco lagueado, espero que no, ¿eh? Sinceramente. Ay, mira con el solecito y el prado de fondo. Ole, si es que qué fotos más bonitas. Es que sí. Dicho esto, que ya tengo 300 fotos para la miniatura, vamos a continuar. Sí, abracitos. Mucho roce, veo yo aquí. Mucho roce. Romántica. Niqui, niqui en el arbusto. Cómo nos gusta lo que nos gusta. Na, 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 na. Aquí podemos hacer una hoguera. Ay, la voy a hacer. La voy a hacer, la voy a hacer. ¿Y qué más podemos hacer por aquí? Poco, ¿no? Podríamos ir a la ruina. Ah, no, ya estamos aquí en la ruina. Vale, estamos en la piscina. Ojalá. Uy. Nisha, parece que te lo estás pasando bien, Nisha. ¿Cómo? Pero, ¿dónde está ella? Pero, pero, ¿cómo que parece que te lo estás pasando bien, Nisha? ¿Qué ha pasado eso que ha hablado de ella? ¿Por qué ha hablado de mi hija? No entiendo cosas. Que os iba a decir yo. Que ojalá se pudiese hacer niqui, niqui en la piscina. Pues porque sí. Porque todo el mundo lo hace. Es broma, chicos. Que no suena la musiquita, pero qué triste, qué cutre. Por favor, ¿esto qué es? Triste años más tarde. Madre mía, han tardado lo suyo, eh. Estará ya embarazada. Necesito hacerla un test. Yo voy a decirle que haga otra vez el niqui con Paolo. Porque aquí no estamos para perder el día, el tiempo y la vida. Así que, venga, pa'lante. Yo ya lo intento muchísimas veces. No se utiliza protección. Bien, bien. Como tiene que ser en este reto. Y la cita es que mejor no puede ir, eh. También te lo digo. Vamos a hacer cosas románticas. Elogiar aspecto. Sí, elogiar aspecto. Vamos a hablar un poco también porque es que hemos ido directamente a lo que hemos ido. Voy a preguntar por salud íntima. Oye, Paolo. ¿Y tú, de salud, vas bien? Espero que sí, la verdad. Se vienen piojos en el cangrejo, eh. Estoy completamente bien de salud. No tengas miedo ni te preocupes por eso. ¡Uh, qué seguridad! Me encanta. Y si le preguntamos por profesión, es que quiero saber cosas. Hombre, tampoco habrá que saber cosas, ¿no? Abrazar a fan de qué. Alabar estilo de vida en pareja. ¡Uh! No. Compartir fotos. Vamos a compartir las dudas con él. Sí. Me habrás enterado de que Paolo es ayudante de vestuarios en el otro equipo. ¡Uy! ¡Uy! Ayudante de vestuario. Y elogiar estilo también. Me gusta tu pelo. Lo que buena forma de llevarlo. No sé qué. Venga, dame un beso. ¿Te ha gustado lo que te he dicho? Romance apasionado. Pues, autofoto de esta. Tomar una autofoto. ¡Uy! En una caravana. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver qué mo sale esto, por favor. Me encanta el modo de las fotos, la verdad. En el coche. Mira cómo sale el coche. Es que me encanta. Bueno, bueno. Esta foto no es para todos los públicos. Mira, autofoto romántica. Voy a probar eso. Que nos sale ahí directamente. Venga. Venga, autofoto romántica. Ole. Ay, que no sale. Que no sale. Espérate, que yo quiero la foto. Lo más apasionado. Autofoto romántica. Toma, autofoto romántica en un carro. En un carro. En un carro. En un carro. En un carro blanco. Negro. Venga, blanco. Blanco. Venga. En uno blanco. Por Dios. ¿Qué es esto? Esta foto, pero... Pero esta foto. Pero qué... ¿Qué es esta foto? Vamos a ver. No entiendo esta foto. ¿Qué está pasando en esta foto? En serio. Voy a hacer la última foto. Porque... Baile de rutina. Currucarse. Abrazo romántico. Es que necesito alguna foto... Dar beso mágico en el aire. Es que esto me ha encantado. Yo esto lo voy a hacer siempre. Sí. Es que ¿sabéis qué pasa? Que necesito alguna foto. Por si es el siguiente padre. Porque de torne no tengo. Y de torne ya os digo yo que no está embarazada. Entonces. Vamos a venir aquí. Autofoto. Y le voy a hacer manual. Porque esta gente es un poco extraña. Va a hacerse la foto. Que se va el payaso. Pero pueden parar de irse. Reputación impecable. Ole. Muy bien. Se han hecho buenos amigos. Pues Mara y hija mía. A tu casa. Te has quedado aquí sola y de noche. Vámonos a casa. Anda. Parece ya un adolescente. En el descampado. En el campo. De noche. Socorro. No hagáis eso. Qué peligroso. Ya estamos de nuevo en casa. Vale. Lo primero chicos. Es hacerle el test de embarazo. Es que verás como no está embarazada. Eh. Me tiene muy cansada a mí esta persona. Ya. Le cuesta mucho embarazarse. Y luego a su hija. Mira como no le cuesta nada. Un poco cansada ya. Eh. No está. No está. Le voy a pegar. Es que le estoy cogiendo asco ya a Mara. Eh. Pero la quiero. Yo la quiero en el fondo. He estado mirando porque digo yo. Habrá pasado algo en el psicomansion. Este chaval. Se ha ajustado. Y no. Está la probabilidad de embarazo. Al 95%. O sea. Debería poder quedarse embarazada a Mara. No sé qué le está pasando. No toma píldoras ni nada. Ir a solarium. Es que ya no. Ir a solarium. ¿Qué es esto tío? ¿Cómo va a ir al solarium? ¿Qué es esto de ir al solarium? Vamos a descubrirlo. A ver. Ya ha vuelto del solarium. Ay. Que se ha puesto más morena. Es eso ¿verdad? Paseo romántico. Beso mágico. Sintiendo el amor. Cita fantástica. Hija. Que sí. Que te ha gustado el Paolo. Puedes quedarte ya embarazada. Oye. ¿Y si hago este embarazo un poco distinto? Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a probar una cosa. La voy a poner. Aquí me sigue en el ordenador. Porque ella va a investigar cositas. Que se vienen cositas. ¿Me explicas el ordenador cutre? Que se ha puesto aquí esta amiga. Vale chicos. Ella ha estado mirando aquí en internet cositas. Porque ha visto que no ha sido capaz de quedarse embarazada de torne. Entonces ella ha pensado y ha dicho. Vamos a ver el torne este. Todos sabemos de qué va. Así que seguro que sus... ¿Cómo digamos? Sus chiquiñiquis seguro que están por ahí en algún lado de internet. Entonces ella se ha venido aquí y está buscando embarazos alternativos. ¿Pero qué pasa? Pues que podría tener al bebé. Pero la unidad doméstica es demasiado grande. ¿Y qué ocurre? Pues que todo mal. Todo mal en esta vida. Voy a tener que crecer a estos niños y llevarlos a la universidad. Así que vamos a ir. Vale chicos. Que he realizado el juego y ya me deja. Ahora sí puedo intentar la inseminación artificial. Y vamos a hacer la cara. Espero que nos dejen buscar a la gente. Mirar los retratos y elegir. Como en este torne esto no sirve para nada. Pero bueno. Vamos a buscar. Mira, mira. Joaquín, Sergio, Marcos, Paolo. Si es que hemos pasado por todos. El Caleb, el Vladilau. No. El Vladilau no. Pero el torne sí. El torne sí. Ella tirando de lo que hay. Está un poco láser el juego, ¿vale? Pero pues no sé. Ahora en un rato me pondré a llorar. Y ya está. Que la lloradita y a dormir. ¿Qué hace esta persona haciendo abdominales? Abdomilanes. Una milanesa sí que me comía, la verdad. Bueno. Otra vez Mara yéndose. Es que para ella de irse. Yo quiero ir con ella. A ver que tenemos un niño aquí en rojo. ¿Qué le pasa? Muy enfadado. Apolo. ¿Le duele la boca? Ay, pobrecito. Que le duele la boca, hijo mío. De mi corazón. Pobrecito. Cógete una rabieta. Claro que sí. Si es que te mereces poder cogerte una rabieta. A ver. Qué Mara ya ha vuelto. Y no sé yo. Es que madre mía. El lag. Estoy ya mareada. ¿Qué es esto? Por favor. Para ya de ir tan rápido. Mara. Ven aquí a hacerte un test. Estará embarazada. Está embarazada. Ay, qué sorpresa. Aquí no nos complicamos la vida. Aquí hay que avanzar para adelante. Y si no hay como es. Tiene que ser. Pues no me gusta. Así que si la tengo que ensimilizar. Pues para eso tenemos el dinero. Baby. Bueno. Y ahora que sí que se viene más gente a la casa. Ha llegado el momento de decirle adiós a nuestra querida Nisha. Que nos ha complicado la vida más que nadie. Y decirle que se mude. Hay congelación en curso. Pero bueno, Ismael, por favor. ¿Podrías parar de ser tonto? Pregunto. ¿Te gusta ser tonto? Es que parece que sí. Dale. Si parece que ha salido de la peli esta de un war. De Pixar. Es que sí. Es que parece el protagonista. Con el cuerpo y todo. Parece el protagonista de un war. Me encanta, me veo. Pues otro que se va a ir de casa. Así que. Amigo. Vas a crecer. Vas a pasar a ser juventud. O sea, joven. Amiga. Emily en París. Tú también. Mira, el Ismael super rando. Tú. Pues también. Juventud todo el mundo. Venga. Tú también. Uy, esta era malísima. Ay, la Cayetana. La Cayetana. Vamos a ver cómo crece. Ay. Ay, que la he cambiado a niña. Ay, que la he cambiado a niña. Estás hecho magia. No, no, no. A juventud. Venga. A juventud. La Cayetana de nuestra vida. Venga. Ay, todo verde ella. Deporte. No, deporte no. Como es una Cayetana. Pues le vamos a decir que la familia. Que quiera tener una gran familia feliz. Esto. Ole. Ay, por favor. ¿Qué ha hecho? Ay, ay, ay. De Cayetana a Perroflauta. ¿Qué ha pasado? Malvada, ¿no? Otra cosa verde que a ella le gusta. Jugadora. Lista. De Cayetana a Perroflauta. Es que literalmente la mayor transformación de mi vida. Vale, pues. Eh, inseguro. Nisha. Bueno, a ver un momento. Where are you? ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? En Psychobank Center. Mudarse. Vamos a mudarle a una nueva unidad doméstica. Vamos a crear una nueva doméstica. Una nueva unidad doméstica con estos chavales de aquí. Que hemos crecido para que se vayan juntos a la universidad. Ay, ya me he equivocado. Es que otro día me vas haciendo la tonta. Esta señora cada día con un outfit nuevo, eh. Yo no supero. Otra vez la del bolso. Vamos a llevarle con... Con Nisha. Aceptar. Muy bien. Siguiente. Emily in Paris. Vamos a mudarte con tu hermana también. Porque es que, claro, es que si no hacemos sitio en esta casa, nos va a ir muy mal. O sea, es que no hay sitio para todo. Y bueno, estos niños pues ya irán creciendo y poquito a poco. Me gustaría siempre tener un máximo de 8 Sims en la casa. Yo sé que esto, eh, lo repito mucho, pero me parece súper importante. Porque si no, a mí al menos el juego no me va bien. Y yo no quiero una partida bugueada que luego no soy capaz de jugar. El Rudolf. Vamos a crecer a Rudolf también. Vale, en la primera tanda de adolescente ya estaría. Ahora me voy a poner a crecer a estos niños de aquí para que sean adolescentes. Vamos a ver, adolescencia. Venga, Rudolf, que tú lo sabes hacer muy bien. Pero adolescente, claro que... Ole, 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 ole. Has sido random. Y tú vas a ser, eh, mira, alpinista. Muy bien. Ay, por favor, el style. Me encanta, oye. Venga, siguiente. El Nico. Venga, adolescente. Avanza. Tan, tan, tan. Nos ha salido músico emo con la guitarrita y todo. No supero el cabezón que tienen todos. Me meo, eh. Me meo. Vale, siguiente. Blanca, que es otra hija de papá invierno que también va a crecer. Ha salido activa. Pues la vamos a hacer egocéntrica. La vamos a hacer... Pues bienestar. Ella. Quiere ser... Eso. Muy chill. Ella. Mírala. Ahí también. Perfecto. Y ya nos tocaría crecer a estos infantes, a niños, para cerrar un poquito el ciclo, ¿no? Todos los ciclos de toda esta gente. A la niñez. Ole. Claro. El Eduard cool en este también. Claro, porque el Eduard cool en este iba con la otra. Esta niña, ¿cómo se llamaba? Vela. Pues es que estos dos vampiros son lo que tienen. Eh... Pues eso, que van juntos. Que ya crecieron hace un montón. Los dos son muy listos, que son gemelos. Venga. Este es Eduard y esta es Vela. ¡Uy, la Vela! Que ha salido ya con las orejas de Murciégala. Eh... Socorro. El niño este... No, no, no. Eduard no. Eduard no tiene cara de ser vampiro, pero lo será. Lo será. Vale, vamos a crecer también a Ares, porque me apetece. Yo sé que igual pues no le toca todavía, pero yo les voy a crecer. ¿Para qué vayan pasando? Tenemos a Ares, Stormy, Alma, Artemis y Apolo. También deben estar por ahí. Glotón, pues le va a gustar ser motricidad. Venga, vamos con Stormy. Ah, no, Stormy es esta. La Stormy, eh... Más bugueada que yo. Bueno, que yo no, vamos. Más bugueada que mi salud mental, también te digo. A ver, Alma. ¿Por qué se llama Alma? Me gusta. En Psychoman Center. Chan, 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 comandos. Chan, chan, chan. Capiareta. Chan, chan, chan. Alma por aquí. Eh... Vamos a hacerle la creatividad. Apolo también. Vamos a hacerle también creatividad. Y venga, Artemis ya por último. Que ha sido el perfeccionista. Así que, pues eso. Súper random todos. Y es que otra cosa, ¿no? Pero personalidad tienen bastante en esta familia. Así que, ya no os quedaría ningún infante. A ver si para el próximo capítulo puedo crecer a esos de aquí. Para que se vayan ya bien lejos. Es que necesito que no se me acumule muchísima gente en esta casa. Así que bueno, a ver. Eh... ¿Por qué? ¿Qué me ha salido ahí de un famoso? ¿Quién es famoso? Un recién llegado a la fama. Es que aquí no puedo verlo todo. Son muchas cosas. Pues, alguien iba a ser un famoso, ¿eh? Que yo eso lo he visto. Pero bueno, ya lo veremos. Mírala a ella con su tripita de embarazada. Ay, me gusta. Oye, chicos. ¿Queréis que vayamos a ver... Uy, que me he equivocado. ¿Queréis que vayamos a ver el sexo de los babies? Ir a comprar cosas para el bebé. Ir a descubrir el nacimiento. El sexo. El sexo de nacimiento. Vamos a verlo. Que me hace ilusión. ¿Tendrá un bebé o tendrá varios? Porque con esto de la inseminación artificial a veces sale más. ¿Trabaja pronto? Pues trabajamos desde casa. ¿Qué tenemos que hacer desde casa? Hace mucho que no trabaja. Escribir en el blog de moda durante dos horas. Por cierto, chicos. Lo siento mucho por todo el lag que está habiendo hoy. Ya sabéis. Son cosas que pasan en las partidas de los CIMBY Challenge. Así que, bueno. Ya me he puesto a trabajar en ello. Para que no se acumule la gente. Y espero que no vaya. ¡Es un niño! A ver. Ya tenemos los resultados, chicos. ¡Es un niño! O sea, que solo viene un bebé. ¿Nos está confirmando esto? Que solo viene un bebé. ¿Qué rápido que dice? No sé qué. Creo que sí, ¿eh? Odi, racián a la lancia al sol. Chica, normal. Te has bronceado cuatro tonos. Que ahora de repente eres Ariana Grande. Hace tres años. Porque evidentemente Ariana Grande. Ahora todo el mundo sabemos que es asiática. Pero antes... Antes no. Antes no. Bueno, chicos. Pues vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. ¿Qué se ha quedado cortito? Sí. Lo sé. Pero yo me estoy quedando sin luz. Mírame. Ay, ay, ay. Estoy totalmente nuevo. Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho. El próximo día hay embarazo. Así que miraré vuestros comentarios. Para ver qué nombre ponemos. Así que chicos. Muchas gracias un día más por estar aquí conmigo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.